Una marcha y una movilización que arrancó bien tempranito desde los portones del Parque General San Martín bajando todo en varias columnas hacia la Plaza Independencia donde se iba a concretar la reunión todo frente a la legislatura para protestar y reclamar contra estas medidas que lleva adelante la Dirección General de Escuelas. Cerca de 500 manifestantes allí se congregaron en el kilómetro cero de Capital por lo que se vio interrumpido el tránsito en la Avenida San Martín durante algunos minutos pero llamó la atención la cantidad de docentes y alumnos justamente marchando y reclamando por estas medidas. Bueno, todo por este conflicto educativo que lleva varios días aquí a nivel local es la primera de una serie de protestas y marchas que se van a hacer efectivas esta semana. Las calles del Centro Mendocino se vieron repletas de alumnos y docentes que marcharon, se movilizaron en protesta de estos cambios que lleva adelante la Dirección General de Escuelas en los Institutos de Educación Superior. También se sumaron docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo que también llevan casi 30 días sin actividad producto de que todavía no han acordado en paritarias la suba salarial para este año. Exactamente, la Plaza Independencia fue el punto donde se encontraron con la columna de todos los referentes de la Universidad Nacional de Cuyo, allí los alumnos también y docentes. Bueno, y reclamando por lo que mencionabas recién, en esta manifestación dicen que será la primera de una serie de medidas que se van a hacer esta semana y habrá también movilizaciones y encuentros en defensa de la educación pública. El miércoles será otro día importante porque va a haber una asamblea, interfacultades en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, en tanto el jueves a las 6 de la tarde se va a realizar la llamada Marcha Federal en Defensa de la Educación Pública en San Martín y Garibaldi. Bueno, y en cuanto a lo que sucedía esta mañana vamos a escuchar estos testimonios. El SADOV está acompañando todo lo que defienda la educación pública, a la educación pública y que garantice el acceso aquí especialmente a la educación superior de todos los habitantes del territorio mendocino, porque eso se defiende hoy, que tengan garantizado el acceso a la educación superior todos los habitantes del territorio argentino como debe ser. En lo privado ya se han cerrado, ya se cerraron cuando promulgaron el decreto 432, ahora ya tienen notificación de cierre, es decir, no es lo que creemos, es lo que está sucediendo efectivamente en Mendoza. En la educación superior de gestión privada ya no solo se sacó el aporte, que eso ya se sacó o se disminuyó al 20%, sino que además, fíjate la resolución, dice que para todos los institutos de educación superior, ya sean privados o estatales, cada agosto Dirección General de Escuela determinará qué carreras van a continuar y qué carreras no. Nos quieren sacar la carrera de preceptoría, o sea, los que están este año seguirían, pero no podría entrar más gente y tenemos que bancarlos porque creemos que es una carrera bastante importante, porque es importante para una escuela secundaria. Vamos a seguir así, mostrándonos, haciéndonos escuchar y bancándolos como siempre. Queremos apoyar a la ducha docente, es importante que los docentes tengan un salario digno.